Bueno, acá están Morelia y Panchita, jugando en el mar, buscando la pelota. Es lo que más le gusta a ellos, es el jueguito. Se suma un amiguito más de la playa, para jugar con ellas. Y Panchita es la ganadora, sacó la pelotita del mar. ¡Esa, Panchi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Panchi! ¡Andá de vuelta! ¡Vamos, andá de vuelta! Morela la agarró, pero Panchita se la vive sacando la pelota. Ella no importa, no tiene problema entre ellas. Juegan, se divierten. Y así, estamos disfrutando nuestro último día de playa. Y ellas también, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!